Lo que dice la calle de mí, no te lo voy a explicar Silvestre Francisco Dangón Corrales puso a sonar su música al comenzar diciembre Ay, yo vivo mi vida sabroso, que se mortifique chismoso, mientras que me están criticando Según sus propias palabras en Instagram, se jodió esto y llegó Papá Noel antes de tiempo Se jodió esto, que si se jodió Las locuras mías es el álbum número 14 del artista urumitero Y contó con la participación de su acordonero Lucas Dangón Y de Jimmy Zambrano y Juan José Granados como invitados El batir que te gusta soy yo, no quieres besar si no son mis labios Esta producción trae canciones de los compositores Isaac Calvo con Me Tiene Pechichón Me tiene pechichón, chón, 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 chón Me tiene sabrosón, son, 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 son José Alfonso Chiche Maestre con la canción Tus Ojos En tus ojos quiero verme nuevamente y abrazarte Omar Geles con las canciones Las locuras mías y el silvestrazo Ay, yo vivo mi vida sabroso, que se mortifique chismoso, mientras que me están criticando También se cuenta la bohemia de Roberto Calderón Me gusta el trago, me gustan las hembras, que son riendas sueltas, con dispositivo y que saben amar Manda Cachaza, del recientemente fallecido en accidente de tránsito Rumualdo Brito López Y más engañera, ¿a dónde? Manda Cachaza, la niña Y con Agua Fría, una composición de su primo Fabián Corrales En total, son 17 canciones las que componen el álbum Las locuras mías Y que tienen a Silvestre Zangón en estos momentos sonando en emisoras, plataformas digitales y cadenas de televisión Me tiene pechichón, chón, 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 chón Me tiene sabrosón, son, 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 son